Bueno, pues ahora de la espiritualidad y del arte, nos vamos directo al mundo de la política, al rudo mundo de la política, el análisis de Fito Pons de la Garza, como todos los viernes. ¿Cómo estás, Fito? A ver, Ronaldo, muy bien. Ya no sé, me dejaste, la verdad, fuera, fuera del lugar. ¿Por qué? De venir de la... Estamos hablando aquí con... ... la física, totalmente. Estamos hablando de filosofía, de meditación, y ahora tú vas a hablar de política. Donde se medita muy poco. ... el subground del punk, y entonces entramos a política, Dios mío. ¿Qué está pasando en estos momentos? Lo más importante es la asignación de las diputaciones plurinominales, ¿es el tema de estos días, Fito? El tema de hoy, ¿no? Digo, eso lo van a determinar en un rato más el Consejo del Instituto Estatal Electoral en Guanajuato, donde se van a asignar quiénes, no tanto cuántos, sino esos ya se sabían, en eso no hay novedad, sino quiénes van a ser diputados plurinominales y por qué partido. 14 posiciones, 14 curules, derechito y sin hacer campaña, van a cobrar sueldos altos, a tener capacidad de cabildeo. ¿Hay partidos políticos que es su única manera de entrar al Congreso? Hoy sabemos quiénes son. Pero ahí es donde viene, ¿no? La situación interesante, ¿no? Creo, desde mi perspectiva, que el Instituto Estatal Electoral se está jugando al filo del precipicio. Legal. Legalidad. ¿Crees que está tomando atribuciones que no le corresponden? Yo creo que sí, porque yo haría esa primera pregunta. ¿Tiene facultades el Instituto Estatal Electoral para atribuirse y para poder ser quien, de una forma discrecional, interprete y proponga, o nada más puede hacer lo que la ley le mande? Luego la ley deja muchas ambigüedades. Ahí está el caso de si entra o no el diputado panista, que es Cristian Cruz, ex secretario particular del gobernador. Secretario particular del gobernador, se supone a quién iba a ser el, ahora sí que prácticamente el coordinador o el, este, del, de la, de la fracción del PAN. No, porque ya ve Héctor Jaime, pero sí iba a ser un diputado relevante. Muy relevante, pero bueno, al final de cuentas estaba, estamos viendo que eso ya le sucedió y ya fue hecho juzgado, que la ley sí lo prevé, es la sobrerepresentatividad que tiene la fracción del PAN al, este, al ser nombrado un primer, este, plurinominal. Acuérdate que el damnificado primero fue Humberto Andrade. Nada más que la ley cambió, estamos jugando con una nueva ley y el PAN confiaba en que ahora se podía meter un diputado. No podía entrar, sin embargo el instituto no le, no lo ve de esa manera y dice, oye, este, seguimos hablando de sobrerepresentatividad y el instituto sigue, él... Sí, y para que lo entienda un poco la gente que nos escucha, el PAN con 41%, casi 42% de los votos obtenidos en la elección de junio, logró ganar 19 diputaciones de mayoría, el Congreso tiene 36 diputados, entonces el PAN anda arriba del 50% o es un 52%. Ok, entonces la pregunta que me salta es, este, primero, el PAN va a demandar al Instituto Estatal Electoral lo que le corresponde, porque la ley le marca, esa sería la primer pregunta que tendría que responderse. Posterior a ello viene una determinación que van a poner sobre la mesa de discusión el día de hoy a los consejeros, que es la famosa equidad... De género. De género. Entonces, le están quitando el orden en el que se inscribe cada partido, presente una lista, y en el orden en el que se inscriben es así como los toman, dependiendo del porcentaje de votos. El diputado 1 es hombre, el diputado 2 debe ser mujer, el 3 hombre, así se van alternando. O puede ser 1 o mujer. Mujer, etc. Como ocurre en el Partido Verde, que Betty Manrique encabeza la lista. La número 1 era mujer. Entonces, eso lo ponen en base a los intereses de cada partido. En esas listas, sí, efectivamente, el 50% es hombre, el 50% es mujer, para poder tener la equidad que marca la ley. Pero ahora, lo que está siendo muy riesgoso por parte de los consejeros del instituto, es decir, señores, como ya salió toda la votación, y como va a haber dos hombres, en teoría dos hombres más que mujeres, pues a los partidos chiquitos, que no sé por qué a los partidos chiquitos, esa es otra pregunta que deben de responder, en lugar de tomar a los dos primeros que son hombres, vamos a meter a los segundos lugares que son mujeres. ¿Para qué? Para que haya 18-18. ¿Por qué, por ejemplo, no se lo hacen al PRI? Que le digan a Santiago García López, a ver, tú no entras, entra a partir de la 2, ¿no? Yo pondría, y les pido oficialmente al Instituto Estatal Electoral, que consideren al PRI como ejemplo de democracia y de modernidad en equidad de género. Por ejemplo, al PRD, etcétera, ¿no? Bueno, que empezamos con el PRI, que sea uno, ¿no? Y el otro el que quiera. Que quiten a Santiago y le vayan del 2 para abajo, ¿verdad? O sea, ¿por qué no al PAN también? Bueno, el PAN no entró, ¿verdad? Pero se supone que va a entrar, o debería de entrar. Entonces, el PRD, o Nueva Alianza, o que sea, ¿por qué a los dos...? Agarró a Movimiento Ciudadano y a Morena. Y a Morena. Parece ser que porque son los que obtienen los porcentajes más bajos, logran superar el 3%. ¿De acuerdo? La ley no te dice que a los dos más bajos les van a quitar eso para modificar o para alterar esa equidad de género. Ahora, sí está bien que la Cámara tenga 18 hombres y 18 mujeres, no, Fito, eso no te puedes oponer. Bueno, si los ganan y se gana, adelante. Pueden tener 25 mujeres y el resto de hombres. O sea, en eso no nos podemos poner. Lo que sí podemos, a lo que me estoy yo condenando o criticando, es a la forma en la que están tratando de equilibrar algo que no sale equilibrado en la democracia. Entonces, ¿cuál es nuestra más...? A ver, ¿qué democracia hubo en el hecho de que Eduardo Ramírez Granja encabece la lista de Movimiento Ciudadano? ¿Se define en una asamblea? ¿Se le pidió el voto a los...? No, porque ese ya es interior a cada partido. Yo creo que sí se puede investigar un poco eso, ¿no? Lo que le corresponde por ley es que vayan mitad hombres y mitad mujeres, y con eso lo cumplieron. Perfecto. Yo estoy feliz de la vida de que puedan bajar a Eduardo Ramírez Granja, dueño de Movimiento Ciudadano, de que vaya a cobrar tres años a la Cámara. Yo también diría cuál es la democracia que usaron en el PAN para poner a Cristian en primer lugar, o en el PRI para poner a Santiago en primer lugar. Claro, correcto, correcto. Tienes razón también. Ya, vamos a hacerlo. Cumplen con la ley, cumplen con la ley. El quien se está extralimitando desde mi perspectiva es el Instituto Estatal Electoral en tratar de equilibrar eso que no le corresponde, no está facultado. Ahora, ellos mencionan que hay un precedente en una sentencia del tribunal que puede darles una validación. Bueno, pero supongo yo que también hay, deben de ver que también hay antecedentes de donde en otros casos se perdieron, ¿no? Pues bueno, la equidad de género es un tema que está haciendo más cuidado en esta legislatura, en esta legislación actual vigente que en anteriores. Eso sí, estoy de acuerdo, sin embargo, creo que a ellos no les corresponde. Se están extralimitando en sus funciones, en tratar de ser más papistas que el Papa. Y eso es... Mira, ya dieron de qué hablar, y es lo bueno, porque íbamos a una lista muy aburrida. Ahora, lo que tenemos que ver es, no importa si son el 95% mujeres o el 95% hombres, lo que yo no quiero ver es a un 95% de Memos Romos. ¿Que eso llegaría si llegan quienes? No, que llegue quien llegue, o sea, no me interesaría ver a una legislatura de esa naturaleza, de ese nivel, ¿sí? A mí lo que me interesaría ver es gente capaz, que si son mujeres, adelante, no importa que sean el 95%, o si son hombres, no importa. Ramírez Granja ya fue diputado, ¿no? Así es, ya fue. Y el hijo fue diputado, y no se lo recuerda por nada trascendente en la Cámara, ¿eh? Sí, no, bueno, pero no por eso lo tenemos que condenar al señor y decirle, no, porque tú eres malo, tú ya no juegas, oiga, el señor está anotado ahí, legalmente debe de estar, y le corresponde por principios. ¿Qué es el dueño del partido? Pues bueno, señor, pues se anotó y punto, ya ese es otro boleto. Hay quienes son dueños o usufructúan una franquicia que se anotan a ellos mismos u otros que anotan a sus compadres, a sus secretarios particulares. A ver, ¿sería el caso, por ejemplo, de Betty Manrique? No, estoy hablando a lo mejor también del PRI y el PAN, ¿no? ¿De quién? ¿Del PRI, PAN y PRDA? Con menos permanencia de dinastías, ¿no? Políticas. Ah, no, eso es claro. Hoy el PAN manda a Márquez, pero hace tres años mandaba a Bolívar. Así es. ¿No? Pero estamos hablando en el… Y en el PRI también, hoy manda Santiago García o Gerardo Sánchez, y hace tres años mandaba a Juan Ignacio Torres Landa. Así es, así es. Bueno. Pero ahí es donde, donde yo creo que el Instituto Estatal Electoral… Entonces, según tu análisis, esta decisión del Instituto Electoral en el caso de mandar a la número dos, a la mujer que ocupa el lugar número dos en la lista de Movimiento Ciudadano y que igual lo hace en Morena, otra mujer, puede dar lugar a un litigio que en tribunales se puede corregir, en el Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal. Sí, yo… ¿Qué pasa si el tribunal les da la razón al IEJ? ¿Siente un precedente importante? Sí, va a sentar un precedente muy importante porque en ese momento el Instituto va a ser discrecional. ¿Qué van a hacer los partidos? ¿Se van a preocupar por llevar mujeres en…? Esa es la pregunta. Entonces, ya no importa, ya no importa ese orden en el que se van a inscribir. Lo que va a importar, al final de cuentas, es cuántos hombres y cuántas mujeres van a hacer falta, porque yo entonces preguntaría, ¿sí? Entonces, lo que vamos a buscar es que siempre haya 18-18, entonces cuídense los hombres y cuídense las mujeres, porque donde ganen mujeres dentro de tres años, pues vamos a tumbar mujeres y vamos a meter más hombres. Siempre va a haberse 18-18. Y entonces, sí, el Instituto Estatal Electoral tiene que ser discrecional. Y las listas ya no van a servir más que un seleccionado para ver de dónde escojo un hombre. ¿Va a ser un hombre primero o una mujer? O sea, va a haber dos unos, hombre-mujer. Bueno, se abre todo un tema. Así es. Fito, muchas gracias. Muy buenas tardes. Bueno, nos escuchamos aquí la semana que entra, no sales de vacaciones. Que las golondrinas no nos tumben el alambre otra vez. Bueno, muy bien. Y te leemos en Zona Franca. Claro que sí, un gusto y que tengan muy buen fin de semana. Igualmente, muchas gracias. Que no hagan corajes con la selección. Bueno, más. Corrajes o vergüenzas. Vergüenzas. Sí, ¿no? Y que gane León. Correcto. Saludos. Buena tarde. Adolfo Ponce Legarza en su comentario político. Los deportes después de la pausa.